¡Eo, eo! ¡Más fuerte! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡El grito de la escuela! A mí me ha gustado el campamento, el espantapájaros y el slime y la clase de cintas que hemos tenido. Lo mejor de la escuela del poli son los niños. Vienen aquí a disfrutar de las actividades que preparan los monitores, pasan por la piscina, suben al campamento, los más mayores se van a multiaventura, hacen también el Camino de Santiago, pero a lo mejor son los niños, si no hubiera niños no habría escuela. El campamento y las actividades. Me lo paso súper bien con mis amigos y hacemos un montón de actividades. Cambiamos desde pequeña la escuela, pero de todo lo que hemos hecho, el camino yo creo que ha sido lo mejor, lo más chulo. Es que esto para todos nosotros es como una parte de nuestra vida, que es fundamental y es todos los veranos lo mismo, hasta que este año se nos ha acabado. Pero tenemos monitores, tenemos monitores. El año que viene, monitores. La cámara es de... El espantado 6. En el campamento lo pasamos muy bien, en la playa, en el río y nos reíamos mucho con todos los amigos. Uy, pues estos fieras. Lo que más me gusta. ¡Vale, vale, vale! No sé qué hacer, es un misterio, cuando duermo la siesta no tengo remedio. ¡Feliz Navidad campeones! ¡Feliz Navidad campeones!